Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 13 de marzo del 2022, son las 6.28 de la mañana. Un tema rápido y breve, porque es hablar de la promoción horizontal. Ya que varias personas siguen preguntando en redes sociales que qué está pasando con la promoción horizontal, de qué manera se pueden poner a estudiar, de qué manera se pueden actualizar. Ya hay gente en redes sociales, yo estoy sorprendido en verdad, porque hay gente en redes sociales que te quiere vender un curso para la promoción horizontal. A mí se me hace una pérdida de tiempo. Te voy a decir por qué razón. Primer detalle, no podemos armar un curso o una asesoría o un acompañamiento de algo que todavía no sabemos cómo va a ser. Los lineamientos para la promoción horizontal de este año 2022 van a salir en el mes de julio. En dichos lineamientos nos van a decir que, por ejemplo, aquellas personas que participaron en la promoción vertical o en incremento de horas ya no van a poder participar en la promoción horizontal. Ese es un tema interesante. Dos, por lo último que ha estado haciendo UCCAM, pues va a haber modificaciones en los requisitos multifactoriales que van a ser para la promoción horizontal. Mientras que el año anterior teníamos que juntar cierta cantidad de puntos. Ahorita, para todos los procesos, el máximo de puntos son 100. Me queda claro que para la promoción horizontal va a ser algo similar. ¿Ok? Nos van a pedir como ciertos elementos que debemos cumplir para llegar a esos 100 puntos. Yo creo que dentro de esos elementos van a ser, yo creo, me estoy adelantando algo que no existe. Pero bueno, sobre lo que hemos visto va a ser la experiencia docente, porque le están dando mucha prioridad a la experiencia. Número dos, el tema de la profesionalización, lo que tenga que ver con maestrías, especialidad, posgrado. Yo creo que lo van a considerar. Número tres, obviamente van a ser una evaluación o un examen. Eso sí o sí tiene que permanecer. Número cuatro, yo creo que sí van a tomar en cuenta la formación continua, lo que tenga que ver con cursos. Y como número cinco, tal vez puedan ser similar a lo que hicieron en lo que fue la promoción vertical, que es la carta de reconocimiento por el buen desempeño. No lo sé, pueden ser esos cinco elementos. Pueden ser uno más. UCCAM nos sorprende. Entonces, yo te recomiendo que te esperes a lo que diga UCCAM en el mes de julio. Ahorita, ¿qué podrías hacer? Puedes estudiar los documentos base que siempre hemos hablado en este canal, que son un referente. No te van a preguntar del nuevo modelo educativo porque se está en trámite. Y puedes ir estudiando con los videos que ya existen en redes sociales. Y en verdad te digo, no te adelantes porque, por ejemplo, te platico una historia. En el proceso de admisión de este año ya no se pidió la constancia de movilidad académica. Y hubo un estado que se quiso adelantar, hubo una consultoría que se quiso adelantar y ofreció a los compañeros de la UPN una constancia de movilidad académica. ¿Y qué crees? Que al final no les sirvió de absolutamente nada. Después, estas mismas personas, con el objetivo de que no perdieran su dinero, de hecho les cobró un poquito más, les cambió la constancia de movilidad académica por una constancia de curso, diciendo que iban a aparecer en el catálogo. ¿Y qué crees? Entonces, no aparecieron ni siquiera en el catálogo. Entonces, las personas que invirtieron, invirtieron para absolutamente nada porque lo que hicieron no les va a servir para su proceso. Tal vez si les siga como formación continua, pero para su proceso, que ahorita es lo que requieren, el proceso de admisión, no les funciona. Así que mi recomendación, no te adelantes. Algo que sí puedes prever un poquito es acerca del catálogo de cursos. O sea, si realmente consideran, y yo creo que sí, la actualización docente dentro de uno de los elementos multifactoriales, tiene que ver con el curso. Y tú vas a decir, ¿qué cursos tomar? Te voy a dar un super tip. Hasta ahorita ya llevamos el proceso de promoción vertical, el proceso de horas adicionales y ahorita va admisión. En el proceso de horas adicionales también les pidieron cursos. Entonces, vas a entrar a la página de UCICAM, te vas a ir donde dicen convocatorias, vas a bajar, vas a darle clic donde dice promoción por horas adicionales. Y aquí está el catálogo de los cursos de horas adicionales. Algo que tiene este catálogo, a diferencia de los compañeros de admisión, es que aquí los cursos tienen que ser con una antigüedad de un año. Quiere decir que los tomados en 2021, y tal vez podría ser que para la promoción horizontal en 2022, solamente esos sean tomados en cuenta para el proceso de promoción horizontal. Ve revisando este catálogo y yo creo que la UCICAM, porque esto también es para los maestros que están en servicio, va a considerar el mismo catálogo y va a agregar cursos adicionales. Así que mi recomendación es, para irte preparando, checa este catálogo que tiene en el proceso de horas adicionales, revisa en tu estado qué cursos están dando y cuál es el título que deben de ser. Y empieza a checar las constancias que tienes, porque lo más seguro, ojalá no sea así, pero a nosotros nos pueden pedir hasta 400 horas de curso. Ojalá que nos pidan igual que el proceso de admisión, pero ya ves cómo es UCICAM, que de pronto les pide más, nos pide menos, y actualiza el catálogo a su conveniencia, pero ojalá que respeten el catálogo, que es sobre el mismo proceso, para personas que ya están en el sistema, que son los de horas adicionales. ¿Ok? Bien, pues hasta aquí la información del día de hoy, así que ya te di el dato, no te desesperes, en el mes de julio, cuando salgan los lineamientos, aquí los estaremos destrozando y aquí te daré diferentes recomendaciones para que puedas ganarte este O1 y que tarden, pues, muchísimo tiempo en pagarte, porque hay estados que siguen sin pagar. ¿Va? Bien, les agradezco por haber visto el video. Denle like, compartan la información, suscríbanse a mi canal, díganme aquí abajo si van a participar en promoción horizontal o ya están en otro proceso. Cuídense mucho y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias. 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 Gracias.